Ya no hay duda alguna, sin comparaciones, el pueblo peruano lo ha catalogado como el número uno, unica, cazador. ¡Dónde pon el ojo! ¡Pon en la vaga! ¡Y los guerreros del Perú! ¡Suscríbete! 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 Se siente, se siente Humita, cazador Y los guerreros del Perú La combinación perfecta de nuestro bueno con Pequinto Es la cintura, cintura ¡Gracias!